... Cuesta muchísimo que reconozcan, es como que a veces hacen nota y dicen... ...no tenemos un campeón mundial, y yo soy campeona mundial, he defendido mi título en tres ocasiones... ...tengo otro título mundial y no lo valoran tanto. Recibimos una bolsa muchísimo menor a la que recibe el hombre. Y es injusto porque trabajamos de la misma manera, entrenamos de la misma manera... ...y a veces incluso es más difícil. Todavía no tenemos el apoyo de la sociedad, el 100% como por ahí tienen los hombres. Ojalá que un día la sociedad acepte al fútbol femenino y apoye al fútbol femenino... ...como lo hace con el fútbol masculino. Ojalá llegue el día que el fútbol femenino sea remunerado como el fútbol masculino... ...ya sea para las jugadoras como para las árbitras. Tenía 10 años cuando el Apolo 11 alunizó y ese fue mi momento, ajá, como me gusta decir. Vi a Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminando en la luna y pensé... ...eso es lo que quiero hacer cuando crezca. Seré un astronauta y viajaré por el espacio. Sospecho que algunos de mis colegas hombres, especialmente cuando estaba en la escuela de vuelo... ...pensaban que iba a volar como una niña, sea lo que sea que eso signifique. Así que sí, tuve que trabajar más duro para que me respetaran, pero estaba preparada. Mi meta era, voy a probar que están equivocados. Denle a las mujeres la oportunidad de intentarlo. Podrían sorprenderse con lo que aportan, lo que son capaces de hacer... ...pero no decidan por adelantado que las mujeres no tienen el talento, la capacidad o la habilidad.